¿Qué es el objetivo principal? ¿Para ti eso sería la definición del éxito? El diccionario Webster define el éxito como la conclusión favorable de un objetivo y también como la adquisición de riqueza, posición y honor. ¿No crees que es increíble que la palabra felicidad no esté incluida en esa definición convencional del éxito? Desafortunadamente, la sociedad define el éxito como simplemente lograr el objetivo, sin poner énfasis en el viaje, el cual incluye la construcción del carácter de la persona y todas las elecciones de vida que se aprenden durante el viaje. Si pudieras ver un video de ti subiendo la escalera del éxito, podrías verte logrando todos tus objetivos, pero también podrías ver el daño que hiciste a tu cuerpo, a tu mente y a tu espíritu con tanta energía negativa. No solo estuviste miserable durante el proceso, pero también no te diste la oportunidad de sentir felicidad durante el viaje y verías como esto no solo te afectó a ti, también a tu familia, amigos y socios. Si el proceso que te lleva a tu objetivo está lleno de energía negativa y de falta de entusiasmo, entonces es inevitable que solo crees más situaciones que te hagan sentir miserable. La realidad es que no importa cuántos objetivos logres, no importa nada al menos que seas feliz. Si no estás disfrutando el viaje, entonces te estás engañando a ti mismo. La aventura o el viaje a cualquier objetivo es lo que crea valor y sabiduría en tu alma. El camino al objetivo es donde tu vida se desarrolla y es donde la felicidad se vuelve un estado de ser. Cuando estás en proceso de trabajar para lograr un objetivo, van a haber muchas situaciones que van a probar tu carácter para ver si de verdad quieres ese objetivo. Cuando te vuelves consciente de que cada paso del proceso es importante, entonces es como si le dices al universo que estás listo para lograr ese objetivo y en ese momento el universo conspira a tu favor. Ponte muchos objetivos, no importa cuáles sean, pero asegúrate de siempre disfrutar el viaje y estar consciente de que es el camino lo que cuenta. Lograr un objetivo es solo un regalo o un premio por haber recorrido un cierto camino, por haberte enfrentado a varios obstáculos y por haber disfrutado el proceso. ¡Suscríbete al canal!